Hola chicos, sean bienvenidos ustedes a una aventura más de este canal, hoy arrancamos este video desde la estación central del metro de línea 1 ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de cuánto cuesta llevar a cabo una navidad estando acá en Santiago Desde la compra de decoración, si usted no tiene decoración, arbolitos, luces y todo lo que conlleva decorar navidad Ropa, porque obviamente no podemos pasar una navidad sin estrenar, por lo menos así acostumbramos en mi país Hasta la cena navideña, o sea, espero que se queden hasta el final de este video Para que sepan cuánto pueden gastar ustedes llevando a cabo esta navidad Y sin más nada que decirles, yo soy David y hoy estoy de break Un poco bastante curioso que no les comenté en mi video de cómo es el metro de Santiago Es que normalmente en estación central se suelen ver estas cosas así como, en mi página le decimos como buboneros o comerciantes informales Normalmente acá en estación central saben mucho Si ustedes no han visto ese video del metro en Santiago, se los voy a dejar por acá para que lo vean Que ya llegamos a las 10.000 visitas al día de hoy Entonces, se los dejo por acá Bueno, algo sobre estación central es que es el terminal principal o uno de los terminales principales De donde parten todos los buses a hacer viajes en el interior del país Llegan y salen Eso se me olvidó mencionárselo en el video anterior del transporte de Santiago Y bueno, este video lo vamos a partir hablando sobre cuánto cuesta la decoración Si ahorita estamos en el centro comercial Vamos a buscar un lugar donde vendan arbolitos, luces y todo eso Para que ustedes vayan viendo cuánto es el precio de cada una de esas cosas ¿Cuánto cuesta decorar tu casa de navidad? Entonces, ¿qué necesita usted? Esencialmente para poder decorar su casa de navidad Es un arbolito que no puede hacer falta Entonces, vamos a ver el precio de arbolito Y el precio de decorar ese arbolito Que es como que lo básico para que usted pueda decir que en su casa llegó la navidad Entonces, para eso estamos buscando una tienda que se conoce como Sodomat Que se encarga de vender productos para la construcción del hogar La decoración del hogar Y obviamente, productos que se relacionan con la navidad en la época decembrino Entonces, acompáñenme a buscarlo Y ya les comento de los precios Bueno, ya llegamos, está ahí de fondo La entrada es por allá O sea, vamos a entrar y le damos de una a ver cuánto es el precio de cada una de esas cosas Bueno, entramos y como buena estrategia de marketing Obviamente entrando tienen de una vez las cositas de navidad Arbolitos y todo eso Porque bueno, como estamos en época decembrina La gente lo que viene es a eso prácticamente Entonces vamos a ver los precios Y vamos a comparar cuáles son los más económicos Cuáles son los más caros Cuáles son los más rentables Cuáles no Bueno, acá de entrada nos encontramos con este Que cuesta 159.990 Es un árbol relativamente pequeño O sea, me parece que tiene un precio un poco excesivo Pero no sé si es por la calidad del árbol No tengo ni idea Pero me parece que es como un poquito costoso Acá vemos más cositas para decorar Yo les voy a estar dejando los precios en dólares Para que ustedes tengan más o menos una idea de cuánto es en dólares Ahorita no se los voy a dar porque no sé en cuánto está el dólar ahorita Pero se los voy a poner por acá en pantalla Por acá podemos encontrar otro árbol que está en 9.990 Y seguimos caminando Y podemos encontrar otro que está en 59.990 Otra de las cosas que obviamente necesitamos para decorar Son estas cintas que llevan el árbol Y estas cintas tienen un precio de 5.990 No sé si ahí lo logran ver 5.990 Aquí todo es 9.990 Aquí todo termina 9.990 Ese es el tema de agua Que te sepan No metete el 4.000 3.990 Por acá tenemos otro Pero no tiene precio Pero es como de mi tamaño Entonces árboles como de ese tamaño mío Están redondando los precios de los 99.100 Bueno, mi abuela utilizaba mucho estas maticas Para decorar el árbol de navidad Que obviamente también hace falta Porque le dan su toquecito Y estas plantitas tienen un precio de Como les digo 3.990 No sé si ahí se logra apreciar Entonces ya ahí usted va sumando 3.990 Dependiendo de la cantidad que necesite Próximamente como 4 o 5 Para que se puedan hacer notar Aquí tienen un Santa Claus malandro No te la pasas a creer No sé si viene a dejar regalos O a llevárselos Llegamos a la sección de las bambalinas Porque un árbol sin bolas no es árbol Entonces aquí tenemos 50 bolas Aquí hay 50 bolas more por el módico precio de 3.990 No es nada más Baja esta vaina 3.990 Si usted Ahí hay 50 bolas Dependiendo del tamaño del árbol Que usted tenga Va a meritar las 50 o más Pero todas rojas Coño no Porque bueno Depende de la temática También del que le vayan a dar al árbol Pero en mi caso O sea Siempre me gusta como poner más Más colores Y llegamos a la parte de las luces Porque un árbol sin luces Es como un árbol sin estrella Entonces aquí tienes 300 luces Por el módico precio de 34.000 Bueno vamos a ver si hay algo más económico Aquí están todas las luces Tienen pinta de que son más baratas por el envoltorio ¿Ves? Entonces aquí mira Más económico 16.990 Y te trae 100 luces O bueno Pero esto trae menos Aquí ya trae 300 Te trae 100 Pero yo creo que 100 es suficiente Bueno Dependiendo de que están iluminados Que eran ustedes su árbol Y como les dije Árbol sin estrella no es árbol Entonces aquí está la estrella del árbol Lo que va en la puntica La tradicional estrella Y esta cuesta 13.990 Todo 990 Miren miren Aquí tenemos este árbol Que creo que es el más costoso que hay Y si no me equivoco Este es el precio Dice 199.990 990 No se olviden de ese número Pero wow O sea Un árbol de esto Bueno Tiene que darme frutas y todo Porque 199.990 Un árbol de estos Para utilizarlo un mes Y después bueno Guardarlo hasta el próximo año Bueno Entre esas cosas Hay muchas otras más Que ya será decisión de ustedes Si este Las quieren ustedes Para decorar Pero como le digo Yo le doy lo básico Que es normalmente Un arbolito de navidad Que se necesita en la casa Ya de ahí en adelante Ustedes Pueden jugar con la creatividad De que es lo que quieren ustedes Utilizar Para decorar Toda su casa Bueno Ya he salido Ya vemos los precios De cuánto cuesta Decorar en casa Navidad Y pues Esto es solamente Si ustedes En caso de que ustedes No tengan Decoración de navidad En su casa Porque por lo general Uno tiene Y lo que hace Es guardarla Hasta el próximo año Y si acaso Renovarás Una que otra cosa Para darle un toque Diferente De navidad Este año Al hogar Pero Ahora viene la parte De cuánto cuesta Comprar ropa O sea Para estrenar Esos días Que es el 24 25 El 31 El primero Entonces vamos a averiguar Eso aquí Dentro del mismo Centro comercial Que hay bastantes Tiendas de ropa Para nosotros Aclarar bien Esos precios Hay que tener en cuenta Que estos son Tiendas de ropa En su mayoría Marcas Pocos reconocidas Por lo que Vamos a encontrar Mucha economía Pero si ya a usted Le gusta comprar En tiendas más reconocidas Como Zara Como H&M Ahí se va a encontrar Un poquito de De precios Un poquito más elevados Bueno En este caso Yo voy a buscar Una moda de ropa O sea Una para no alargar Tanto el video Porque realmente serían dos Entonces obviamente Con todo Pantalón Camisa Chaqueta Zapatos Y todo Para que usted vean Cuanto se gasta Aproximadamente Comprándose Un outfit completo Para pasar navidad Bueno Ahorita entramos A una tienda Que es bastante Tiene bastantes sucursales Acá en Santiago Se llama París Entonces vamos a ver Los precios De las prendas Acá Ya me he adelantado He visto algunos Y de verdad Tienen bastante economía No sé si es por la zona O no sé si es por la calidad De los productos Pero este Resulta bastante Porque te puedes vestir Con Diría yo Que con menos De 100 mil pesos Te podrías vestir Porque de verdad He visto bastante Cosas económicas Bueno Esta sección De pantalones De acá Negros Tiene el precio De mira Y de paso Dos por uno Dos por 19 mil 990 O sea Te puedes llevar Los pantalones negros Clásicos Por 19 mil 990 De todos estos pantalones Que se ven acá También Creo que hay Para mujeres De este lado Entonces Así ustedes Van teniendo una idea De más o menos De cuánto va a ir sumando Ese gasto en ropa Lo que veo Esta gente Como que está Full descuento Porque he visto Varios descuentos De muchas cosas Que por lo general O sea En un centro comercial Como por ejemplo El Costanera Center Puedes encontrar Estas mismas ropas Un poquito Más costosas Pero tienen Esta sección De camisas Acá en 7 mil 990 O sea Todo lo que agarres De esta sección 7 mil 990 Ya en esta partecita Si encontramos Pranelas Como le decimos Nosotros O polera Como le dicen acá En 14 mil 990 Con diseños Dibujitos Cosas Por lo general A mí no me gustan Estas así Me gustan más cosas Unicolor Pero si hay diseños Que son bastante Originales Y bonitos Ya en esta parte Tenemos Unas arquitectas Que se ven bastante Acá en invierno De marca Opus Opus Ahí No sé Cómo se pronuncia Eso Pero estos Si tienen un precio De 29 mil 990 O sea Me parece Bien igual En consideración Porque estas Saquetas En otras tiendas Pueden ser Un poquito Más costosas Pero visten Bastante Y creo Que están En buen precio Entonces Ya va a variar Todo Dependiendo Del estilo Que manejen Ustedes Cuánto gastan Si gastan Más Si gastan Menos Si manejan Estilos Más excéntricos O estilos Un poquito Más sencillos Llegamos A la sección De zapatos Porque obviamente No podemos Armar Un outfit Sin zapatos Vamos a ver Acá atrás Vamos a ver En cuanto O sea Los precios Y que marcas Hay Y si realmente Son marcas Originales Acá de primera impresión Nos encontramos Unos adidas Supuestamente adidas Este Pero Acá adentro Dice Flow Fan Estos adidas Tienen un precio De 62.990 O sea Para que ustedes Vayan sacando Con ese mismo precio Ustedes van a una tienda De adidas Originales Y pueden conseguir Buenos zapatos Estos Nike Acá Que Tienen Tienen la marca De adentro Tapada Que obviamente No es Nike Dice otra cosa Tienen un precio De 69.990 Igual Bueno Todo eso fue En tienda París Vamos a tratar De buscar precios De otros zapatos O sea En tienda de zapatos A ver si tienen Más variedad Este Para no quedarnos Solamente con eso Pero Los zapatos Están Este Redondeados En ese precio O sea Están en 54 34 60 Lo pueden ir Consiguiendo En ese precio Bien sea Para arriba Para abajo Como les digo Todo va a variar Y depender Del gusto Que tengan ustedes Y justo cerca De esa tienda Atrás tenemos Una tienda de zapatos Donde hay Más variedad De zapatos Y pues Estos Tienen precios Que realmente Son Son Muy Económicos O sea No sé Si a ustedes Les gustaría Comenten Acá abajo Si les gustaría Que yo hiciera Un video Haciendo la comparativa De comprar En tiendas Reconocidas Y comprar En tiendas Que son O sea Poco reconocidas Como en este caso Esta Miren el precio De los zapatos O sea Vean Ese diseño Me parece Que está Bonito Está decente Y tiene un precio De 17.990 Como todo aquí Que es 9.90 Diseño De convert 14.990 O sea 17.990 Hay variedad Y todos oscilan Dentro de ese precio De 17.14 Pero como les comento Son diseños bonitos Pero No les garantizo Como que vayan a ser De calidad O sea Que vayan a ser duraderos Bueno Con estos precios Finalizamos Lo que es La primera parte De compras De cosas Para decorar Y para vestirse Y pues Este Usted Normalmente O sea Entre Al final Hacemos la suma De todo esto Pero creo que Se le irían Entre compras De navideñas Se le irían Como 150.000 pesos Al igual que En compras Para vestirse Serían aproximadamente 150.000 pesos Hasta menos Dependiendo Que tanta economía Busque usted Y en que tiendas Compre Si son tiendas Reconocidas Como le digo O son tiendas Un poquito más Informales Por decirle De alguna manera Con esta parte Finalizamos Y ahora nos vamos A la parte De buscar Lo que es Para la cena navideña No lo podemos hacer En otro lado Sino en La vega central Entonces ustedes Estarán preguntando Que es la vega Y la vega Es un mercado Como de mayor Este donde podemos Conseguir cosas Mucho más económicas Que en la cadena De supermercado Entonces no vinimos A la vega Porque realmente Hay más probabilidad De que podamos Conseguir hojas Para las hallacas Acá porque Cena navideña Venezolana Que se respeta Tiene que haber Hallacas De por medio Y que obviamente Aquí vamos a conseguir Todo lo que es La proteína Y las verduras Mucho más barato De que lo conseguiríamos En una cadena De supermercado Reconocida Entonces vamos a empezar Consultar 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 Vamos a empezar A consultar precios De todas las cosas Que necesitamos Para armarlas Ayaca Ya yo tengo Una listica Aquí Yo le pregunto A mi mamá Me hizo la tarea Bueno vamos a empezar Por algo básico Que es la harina pan El precio De la harina pan Aquí En esta tienda Acá la podemos Ver en 1690 1690 La harina pan Entonces ya sabemos Que la harina pan Está en 1690 Otra cosa Que no nos puede Hacer falta Es la proteína Entonces aquí Estamos en una carnicería Y vamos a ver Un poquito Los precios De las cosas Que necesitamos Que tenemos En esta lista Para ir Anotándolo Y sumar Al final Entonces necesitamos Una pechuga El kilo de pechuga Está en 3990 O sea eso sería Aproximadamente Como 4 pechugas Más o menos Necesitamos menos de eso O sea que carne blanda Me recomienda Para gritar Sobrecostilla Vale Bueno ahí La sobrecostilla Tenía un precio De 7.990 ¿Un pecho en tocino? ¿El cuero del cerdo? ¿Qué precio tiene el kilo? Este 4 mil Este es 3 mil Vale Este es más limpio Que este Vale Gracias Ya tenemos el precio De todas las Proteínas Ahora vamos a buscar Lo que es verdura Que eso sí es Como más económico De todo Así que vamos a necesitar De verduras Vamos a necesitar Cebollín Ajo porro Aceitunas Pasa Que eso no sé si entra Dentro de la categoría De verduras Alcaparras Ajo Vamos a ir preguntando Por las diferentes tiendas A ver qué precio Tienen cada uno Hola El precio De la cebolla Blanca 2 mil El kilo Y el pigmento 800 cada uno El pigmento De chuchale A mil A mil Mil cada uno Vale Gracias ¿Qué precio El cebollín El cebollín Cada uno Vale Gracias Para que tú te traes Esto Creo que con Dos o tres Estaría bien El chico De la pata M2 5 12 Es al que le hago Canta es noche Y día Que no puedo entregar Buena música Aquí Hola Pregunta ¿Qué precio Tiene el pote De alcaparras? 8 mil Vale Y aceituna Tienes No Gracias Hola Hola Miren No hay comida Aquí tienen Las pasas Estos son Más que todo Venta Productos De confitería Pero también sirve Tienen las grandes Y tienen unas Pequenitas Pero no sé Si funcione Son rojas Y por este lado Tienen las aceitunas Que son grandes Aquí vienen rellenas Aquí tenemos Ajo chileno Está 5 por 1000 Algo que tengo rato Recorriendo Y no veo Y que es súper esencial Para la elaboración De un plato navideño Que es la yaca Son las hojas Son las hojas De plátano O sea Que son las que sirven Para envolver La yaca Para poderla meter A cocción Pero de eso No consigo Y creo que se los voy a pasar A deber Porque de verdad Tengo rato Recorriendo todo lugar Y creí que aquí O sea Que aquí se puede conseguir Si no se consigue aquí ¿En dónde? Y no lo conseguí Algo que sí voy a hacer Porque es que Desde que salí de la casa Yo no he comido Y entonces Este es un punto Clave y esencial Si usted viene a la vega Usted tiene que pasar Por este punto de empanada Que está acá atrás Porque las empanadas Son buenísimas O sea Con el permiso Usted Voy a comer De empanadas Tres jamón y queso Tres mariscos Un pabellón Y ¿Qué te queda de ese lado Paola? Si quieres Me vas dando Un jamón y queso Por favor Para ver Que tiene Y si por algún motivo Razón o circunstancia A usted No se le facilita Poder comprar las cosas Para hacer las hallacas Por equis razón En mi caso Es porque yo tengo Cocina eléctrica Y ahí Uno necesita mucho tiempo De cocción Para hacerlas Entonces se me imposibilita Poder hacerlas Desde mi casa Y aparte que el recibo Me llegaría súper caro Entonces Haga como yo Simplifíquese la vida Y cómprelas Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Tienes hallacas De casualidad? Estamos cocinando ¿En cuánto están? En un lanzo de tiempo De 1.41 Vale ¿Y qué precio tiene? 3.000 3.000 ¿Y el pan de jamón? 3.000 14.000 Vale Bueno ya yo voy acá Con mis hallacas A 3.000 cada una Y bueno Nos queda nada más Es conversar sobre los precios En cuánto gastamos Esta navidad Y bueno Comernos las hallacas Bueno ya se la acomodieron En la vida de el hogar Vamos a conversar sobre los precios A sumar todo Ya para darle final A este video Y bueno Calor está haciendo Está haciendo demasiado calor Demasiado Esto es una locura ¿A cuántos grados estamos? 32 grados 32 Esto está horrible Bueno chicos Este Ya para finalizar el video Vamos a poner los precios Para cada De cuánto gastamos En cada una De las cosas Que necesitamos Para llevar a cabo Una navidad De manera correcta Y pues empezamos Con la decoración navideña Que obviamente Sin navidad Sin decoración No hay navidad Sin navidad No hay decoración Y en arbolitos En decorar el arbolito Porque normalmente Es tradicional Solamente un arbolito Este Para poder decir Que llegó la navidad A su casa Gastamos 174.800 pesos Chilenos Lo que se traduciría A 202.77 dólares Este Esto en caso De que usted Usted No tenga Decoración Si usted Tiene decoración Omita este paso Y nos saltamos A lo siguiente Que es El cambio de ropa O sea Nosotros En nuestro país Acostumbramos Normalmente A tener una moda De ropa Para el 24 Y una para El 31 Para recibir Año nuevo Y al niño Dios A Santa Claus Al viejito pascuero Como quiera Que le llamen Ustedes Con Ropa nueva Entonces En la ropa Nos gastamos 127.960 Pesos chilenos Lo que se traduciría A dólares A 148.043 Dólares Dios mío Que cagada No, 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 no Y bueno Este Para las ayacas Que es parte fundamental De la cena navideña Este Para año nuevo Y para el 24 O 25 Para la cena navideña Para 50 ayacas Nos gastamos 34.735 pesos Lo que se traduciría A 40.29 dólares Esto en caso De que usted quiera Hacer la tradicional Costumbre Usted a tener la costumbre De hacerlas Normalmente en familia Como las hacíamos nosotros En mi casa Si no En su efecto Usted las compra Hechas como lo hice yo Que la puse a calentar Ahorita Y me la voy a comer Entonces usted compra La cantidad de ayacas Necesaria Para llevar a cabo Su cena navideña Dependiendo de cuántos miembros Hayan En su familia Este Bueno chicos Sin más nada que decirle Ya le damos Final a este video Que este Estuvo bastante Informativo Pues nada Yo soy David Y hoy Estuve de break